Buenas tardes linda familia de Alesa repostería, bueno otra vez presentándome aquí con ustedes, ya me conocen mi nombre es Jenny y en esta oportunidad vamos a elaborar una rica pizza brownie bien vamos a empezar el azúcar blanca los 35 gramos el azúcar rubia los 40 gramos y vamos a agregar el huevo también le agregamos la esencia de vainilla mientras hago esto solamente vamos a batirlo, acá en este recipiente en una jarrita chiquita voy a agregar el aceite la mantequilla la cocoa y los 50 gramos de chocolate bitter y lo vamos a llevar al microondas por 20 segundos nada más mientras va esto calentando se va diluyendo voy avanzando lo que es el azúcar y el huevo bien aquí solamente tengo recordarles solamente tengo el azúcar blanca el azúcar rubia el huevo y la vainilla en estos momentos ya he puesto a precalentar mi horno lo ponemos a calentar 175-170 grados porque esta preparación es sumamente rápida y muy sencilla de hacer como vemos hasta que esté un poquito diluido el azúcar que se integren bien los ingredientes bien este ya está voy a retirar ya sabes ya se ha diluido la mantequilla ahora solamente tenemos que moverlo para que se disuelva el chocolate bitter aquí en este frasquito en esta jarrita tengo los 50 gramos de chocolate bitter los 25 gramos de cocoa solamente 8 mililitros de aceite y 60 gramos de margarina bien aquí en este bol tengo los dos tipos de azúcar la azúcar blanca la azúcar rubia el huevo y la esencia de vainilla solamente lo mezclamos hasta que se integren y listo lo dejamos ahí en esta jarrita que es lo que tengo que es lo que puse puse mantequilla puse el aceite puse la cocoa y el chocolate bitter lo he llevado al microondas por 20 segundos nada más lo saco y ya solamente es moverlo para que se integre y se disuelva bien nada más miren cómo está esta es la textura una vez que ya está solamente lo vamos a agregar a la preparación este mi disculpe están consultando cuántos segundos tiene que estar en el microondas 20 segundos solamente 20 segundos 20 segundos público por favor ya 20 segundos nada más pueden ir calentándolo en más cantidades si por ejemplo en esta oportunidad yo la receta que estoy dando solamente requiere de 20 segundos pero si ustedes quieren hacer un browning más grande no hay ningún problema solamente lo van intercalando 20 segundos mueven y de ahí lo ponen otros 20 segundos hasta que se diluya por completo porque pueden duplicar hasta triplicar la receta no hay ningún problema solamente van a cambiar su molde su molde sin más grande para esta receta que estoy dando ya el molde es el número 20 bien ya está integramos mezclamos ya está miren y pueden ver ya está integrado todo las azúcares la mantequilla el chocolate todo ya está ahora solamente faltaría agregar la harina la cuarta cucharadita de la café bien aquí estaría ya todo ya hemos integrado ya está ya está todo les voy a dar una receta rapidito de cómo hacer un desmoldante aquí solamente tengo una cucharadita de aceite y una cucharadita de mantequilla lo llevamos al microondas 5 segundos lo movemos lo movemos que se desintegre vemos si la mantequilla todavía está un poquito entera entonces la volvemos a llevar al microondas hasta que se disuelva siempre moviendo como está caliente el aceite se va a desintegrar rápido se va a diluir rápido la mantequilla esto no está en la receta es un adicional que les estoy dando yo a ustedes para que sepan como poderlo hacer si en agua muchas tenemos usamos desmoldantes ya que compramos hechos no que compramos en pomo pero preparamos y se nos acaba que hacemos es tarde y preparamos un desmoldante casero rapidito no nos va a tomar más de 5 minutos bien aquí pueden ver lo he llevado un poquito más al microondas para que se diluya miren ya está la mantequilla y el aceite y ahora que vamos a agregarle la misma cantidad de harina a ver lo movemos vamos a poner un poquito al costado para integrar y ya estaría nuestro desmoldante casero aquí está mi molde número 20 simplemente que agarro solamente voy a utilizar corto un pedacito de papel manteca para el fondo pero le vamos a agregar el desmoldante a la parte de abajo para que pegue agarran su brocha no se olviden que todos los utensilios que estoy utilizando los van a encontrar aquí en Alesa Repostería pueden solicitar su catálogo las chicas con mucho gusto se los van a brindar está Carolina, está Rocío y ellas se comunican con ustedes y les van a dar toda la información de los productos que tenemos y que estamos utilizando en cada transmisión bien, ya está el molde le ponemos en la base el papel manteca le agregamos un poquito encima para que se pegue bien, se integre listo, ahora que vamos a hacer vamos a agregar la masa de nuestro brownie el brownie ya está la masa ya está, solamente movemos un poquito recuerden que el horno ya está calentando desde que he empezado la preparación lo he puesto a calentar la preparación esto ya va al horno directo 15 minutos por 180 grados centígrados solamente es 15 minutos ¿por qué 15 minutos? porque es es una pizza, es una cantidad poca entonces no requiere de mucho tiempo bien, ahora solamente vamos a hacer con la ayuda de la espátula esparcirlo por todo el molde bien, ya está le damos unos golpes para que se siente y todas las burbujitas todas las burbujitas de aire, todas las acumulaciones de aire desaparezcan y ahora este molde lo metemos al horno son 15 minutos por 180 grados centígrados yo justamente ahorita voy a empezar la preparación del ganache acá que tengo son 100 gramos de crema de leche y acá tengo los 100 gramos de chocolate hay que cortarlo ahora hay dos formas de hacerlo lo puedes llevar a la cocina llevas la crema de leche en una ollita a la cocina y la haces que caliente, que hierva y lo apagas y luego agregas el chocolate o como yo lo voy a hacer en esta oportunidad solamente lo voy a llevar al microondas lo voy a llevar por 20 segundos ya y a ver como lo vamos a elaborar bien, aquí tengo yo la crema de leche y el chocolate bien, para esta preparación estoy utilizando un molde de 20 centímetros recuerden que todos los utensilios que estoy utilizando son de Alesa Repostería aquí van a encontrar todos los utensilios los mejores utensilios de la mejor calidad aquí está nuestro ganache solamente lo he llevado 20 segundos al microondas bien, ahora este ganache al refrigerador a que descanse para poder utilizarlo mientras sale nuestro brownie aquí tengo yo el brownie que ya salió así les va a quedar entonces, ¿qué sucede? recordarán que yo tengo el ganache yo este ganache lo he hecho en la mañana ya está durito pueden ver ustedes está así pastosito porque después de que lo he elaborado lo he puesto al refrigerador entonces lo que voy a hacer ahorita es llevarlo un ratito al microondas para que suelte y poder continuar con la preparación ¿cuánto tiempo lo llevamos al microondas? 20 segundos solamente para que suelte un poco nada más suscríbanse a nuestro canal de YouTube Alesa Repostería para que puedan ver todos los videos y todas las preparaciones que venimos elaborando con mucho cariño para todos ustedes miren lo llevé solamente 20 segundos al microondas y ya está suelto no lo quiero caliente no lo quiero hirviendo solamente lo quiero así templadito para que ahora voy a agregar y lo vamos a echar sobre el brownie para empezar a decorar cortamos mitad giramos mitad abierto un paquito que rica pizza Dios mío listo ya lo he cortado ya está frío es lo que les sugiero que cuando ustedes hagan su preparación lo hagan frío ya para que puedan manejarlo puedan puedan hacer el corte si no cuando intenten agarrarlo el brownie se les puede romper por lo que va a estar tibio va a estar calientito no entonces vamos ahorita a agregar el ganache miren la textura de este ganache lo vamos a agregar miren ya estoy terminando bien y para aquellas personas que no estuvieron que no estuvieron desde el inicio y quieren saber la receta recuerden de que el video va a quedar grabado nos pueden encontrar en youtube suscríbanse por favor no para que puedan ver todas las preparaciones que tenemos y así pueden ir y así pueden ir viendo y de algún ingrediente o algún paso se les ha olvidado o no tomaron nota entonces los van a encontrar en el canal bien miren ya estoy terminando listo les voy a utilizar los raspadores que tenemos aquí en Aleja estos raspadores pueden ser los raspadores de plástico también tenemos los grandes o los de metal para empezar la decoración pueden utilizarlo así si no son tan exactos ponen un raspador acá y el otro raspador donde se hizo el corte para que van a hacer esto para que al momento de decorar no se manchen los lados miren en el caso de que usáramos grajeas las pelotitas tipo de doña pepa suelen saltar por todos lados entonces estarían manchando los laditos para este caso como vamos a usar solamente gomitas empezamos agregando ponemos las gomitas ahí no 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 me no no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bien, ya hemos terminado nuestro brownie. A ver, mis, vamos a hacer, a realizar un zoom. ¿Qué les parece a nuestro lindo público? Bien, ya aquí está. Hemos elaborado un brownie desde cero con todos los ingredientes, ¿ya? Y así quedó, hermoso. Bien, ya aquí está todo listo, preparado, solamente para que Luis lo pruebe y les diga qué tal. Aquí pueden usar cualquier tipo de decoración, grajeas, gomitas, frutas. En este caso yo he usado galletas, gomitas, pasas, pecanas y wafer. Pueden usar las grajeas de bolitas, las de tipo Doña Pepa, los Springer, Chin Chin. Y hay infinidades de productos, inclusive hasta chocolate también pueden cortarlo y lo ponen tal y cual está el wafer y la galleta. Muchas bendiciones para todo nuestro lindo público de esa repostería. Todos están cordialmente bienvenidos y siempre estén atentos. ¿Y cómo van a estar atentos? Síguenos en nuestra fanpage, síguenos en YouTube y síguenos en Instagram. Así estarás totalmente notificado de todas las transmisiones que vamos a realizar en vivo con Nuestra Lee Jenny. Así es, inscríbanse, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle me gusta a nuestro fanpage y así van a estar al tanto de cada publicación, de todos los productos nuevos que tenemos, de ofertas y todos especialmente para ustedes, ¿no? Para que ustedes sean los primeros en adquirir los productos. Bien, como pueden ver, así queda nuestro brownie. Todos nuestros videos siempre van a estar colgados en nuestro Instagram, Facebook y YouTube, canal de YouTube. ¿Cómo nos encuentras? Como la SRE Postería, nada más síguenos. Ahora solamente dale click, síguenos en la fanpage, Instagram, suscríbete al canal de YouTube y siempre vas a estar notificado de nuestros videos, así de simple. Denle like, compartan y etiqueten a todos sus amigos. Alesa Repostería está totalmente para ustedes. Así que cuídense mucho de parte de la empresa. Alesa Repostería, un cariño inmenso para todo nuestro público. Ya somos casi casi 400 mil seguidores, estamos súper emocionados. Muchas gracias por su preferencia. Muchas gracias a todos nuestros clientes de todo el Perú que nos califican 100% positivo, la mejor calificación. Muchísimas gracias, cuídense bastante hoy día sábado. Disfruten su familia y sobre todo con estos hermosos postres. Así que no tienen excusa. Para el Día de los Enamorados pueden enamorar al esposo, a la novia, o a alguien que recién quieren enamorar, pueden enamorarle su rico brownie. Así que tienen esa linda opción. De hecho es que la van a enamorar. Una vez que pruebe este rico, esta rica pizza brownie, va a decir el sí rotundo. ¿Ya? Nada que anillo, nada. Tu pizza brownie. Y listo, sí. De frente. Muchísimas gracias, mi linda gente. Me despido. Adiós. Bye, bye. No, I don't.